Nuestro código hasta ahora es muy básico. Tenemos un poquito de código que simplemente rellena la pantalla de rojo. Voy a poner aquí, así, la mejor, de rojo. Y un sprite, que como veis lo he cambiado. Simplemente. De hecho, debería haber hecho lo propio que es esto. Porque es constante. ¿Qué es eso? ¿Cuántos conocéis constexpr? Que como su nombre indica es expresión constante. ¿Verdad? No esperabais que significase eso, ¿verdad? ¿Vale? 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 Hay una diferencia importante entre poner esto y poner esto. El const, que se pone ahí arriba, digamos que si lo tuviéramos que traducir, aunque pensamos que significa constante, en realidad significa más bien solo lectura. Es aproximadamente lo que significa, y es por lo que lo utilizamos también, cuando ponemos parámetros que pasamos a métodos, para que no modifiquen el parámetro si lo pasamos por referencia, o cuando calificamos métodos para que no modifiquen los datos del objeto. Eso es el const, solo lectura. ¿Vale? Eso es lo que significa. Con lo cual, lo que creamos arriba, en realidad, es más bien una especie de variable de solo lectura. Lo que creamos abajo es una expresión constante, lo cual le dice al compilador, esto de aquí, si puedes, lo calculas antes de general ejecutable, en el tiempo de compilación. Es decir, yo puedo poner ahí, aquí una expresión matemática, por ejemplo, podría llamar a una función que fuera también, porque el constexpr se le puede poner como calificador delante a una función, y si lo ponemos, eso le dice al compilador, oye, todo eso, bueno, lo que he seleccionado me lo ha calculado, es muy guay, todo eso, cálculalo antes de generar el binario y pones solo el resultado. De hecho, utilizando constexpr hay incluso emuladores enteros de un procesador que hacen todo el proceso de emulación durante la compilación. No genera luego después un binario, sino que toda la compilación genera la emulación y luego se pone solo el resultado. Esto la utilidad que tiene, básicamente, es que hay muchas cosas que nosotros no queremos calcularlas cuando estamos ejecutando. Porque si yo tengo algo que es una constante, quiero que sea una constante que se calcula cuando estoy en tiempo de compilación, y luego cuando estoy ejecutando el juego, pues manejo lo que ha resultado. Si aquí tuviera que hacer 200 por 15 por 13 por no sé qué, dividido entre no sé cuántos, que son otras constantes, quiero el resultado solo, no quiero que luego cuando lo vaya a usar me hagas el cálculo, porque pierdo el tiempo. Si el resultado es constante, quiero solo el resultado. Para eso es constexpr. Hablaremos más de constexpr, de momento he quedado con esa idea. Bien, el código, ya sabemos cómo va, yo ahora mismo pinto un sprite, si no he cambiado nada, pongo make, se queja, ¿por qué se queja? Esto me interesa. Porque he cambiado el sprite a constexpr y ahora me está dando un error. Este error quiero que me digáis qué significa y cómo lo corrijo. Forzarle con los paréntesis. Hacer un casting, que por cierto los casts que se ponen con paréntesis son casts de C, no de C++. Y eso es importante que lo tengáis porque usar cast de C es una receta para el comportamiento no definido. Cuidado. Explicaremos por qué, ¿vale? Pero regla número uno, si hay que castear, usar cast de C++. Static cast, dynamic cast, reinterpret cast. ¿Vale? No los paréntesis, que es de C. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos quiere decir este error? Que nadie me ha dicho qué significa. Y esto es importante porque estos errores os van a salir si hacéis las cosas bien. Y los tenéis que corregir de la manera correcta. ¿Qué quiere decir? Más o menos es eso. Estoy aquí, en esta línea, estoy creando un puntero, PSCR, que apunta a un tipo win32. Y como esto a lo que apunto no le he puesto, que sea de solo lectura, no le he puesto el const, significa que con este puntero y este tipo yo puedo modificar aquello a lo que apunto. Sin embargo, lo estoy inicializando con screen. Bueno, este era este, el de abajo. Lo estoy inicializando con sprite. ¿Vale? El de screen está bien. Lo estoy inicializando con sprite. Y sprite es de tipo constexpr. Lo cual estoy diciendo que es constante. Esto de aquí. Entonces este me dice, oye, estás inicializando un puntero a una dirección de memoria, de tipo win32. Con este puntero puedes modificar el contenido de esa dirección de memoria, pero ese contenido es constante. Eso es lo que me está diciendo el error. No deberías poder modificar eso y por eso te doy un error. ¿Qué hacemos habitualmente cuando sale este tipo de error? ¿Quién me lo dice con sinceridad? Quitar el constante. Y eso es añadir otro error. Porque este error sale para prevenir que cometamos el error de modificar algo que no debe ser modificado. Si yo he indicado aquí que eso no debe ser modificado, no debo modificarlo. Os haré un pequeño recordatorio. Esto se traduce a ensamblador que se traduce a código máquina. En el código máquina y en el ensamblador, como vosotros ya habéis tocado, sabéis que no existe el concepto de solo lectura. Eso no existe en el código máquina. Cualquier lugar de la memoria al que accedáis que sea de vuestro proceso es modificable. No hay el concepto de solo lectura. Todo lo que esté en RAM y esté perteneciendo a vuestro proceso es modificable. Lo que ocurre aquí es que es el compilador el que nos da herramientas para prevenir que modificamos lo que no debemos. Este problema lo teníamos, si os acordáis, en nuestro sistema de ECS, que nosotros hacíamos, oye, llamo al manager, me da el puntero, pero tengo que tener cuidado porque me almacena este puntero, luego puedo modificar cosas, pero debería de ser el manager. ¿Os acordáis, no? ¿Por qué? Porque en ensamblador no hay el concepto de solo lectura. No puedo impedir que otro modifique esos datos. Aquí es el compilador el que, en fuerza, reduciendo brutalmente del inglés, o que fuerza a nuestro código a, oye, tú has dicho que no quieres modificar eso, no hagas esto, que lo modifica. Por lo tanto, quitar eso de ahí arriba es cometer dos errores. El error que teníamos aquí abajo y el error de quitarlo que nos permite modificar lo que habíamos dicho que no debía ser modificado. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar el error que nos saca el compilador? Tenemos que decir que este puntero va a ser de solo lectura, porque es que además es lo que vamos a hacer, el sprite no lo vamos a modificar, solo lo vamos a leer. Este puntero apunta a Win32, pero de solo lectura. No voy a modificar aquello a lo que apunto, ¿vale? Y el no voy a modificar una vez más, la dirección de memoria nos permitiría en ensamblador modificarlo. El que nos va a impedir modificarlo es el compilador a partir del tipo. Nos va a dar errores como el que acabamos de ver ahora. Y esos errores tenemos que solventarlos bien, como hemos hecho ahora. Esto es muy importante, porque lo que me habéis dicho al principio es lo que hacéis siempre. He puesto un const, me da error de const, fuera de const. ¿Resultado? Vuestros códigos terminan sin ningún const en ningún sitio. Nada es const. Si vais así a la industria, se van a reír de vosotros. Porque en la industria hay una cosa que se llama const correctness, que es ser correcto usando const. Y const correctness significa ponle const a absolutamente todo aquello que puede ser const. Eso es el resumen básico del const correctness. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que no modifiques nunca, por error, aquello que no debes modificar. ¿Vale? Porque eso es lo que produce los efectos laterales. Porque, por ejemplo, vosotros no esperaríais que una función drawSprite cambie el contenido de un sprite. Y si una función drawSprite cambia el contenido de un sprite de forma sutil, a lo mejor los efectos se perciben, yo que sé, 10 minutos después de empezar el juego, y nadie sabe de dónde vienen. Eso es lo que se busca evitar cuando decimos, oye, esto es const, oye, no toques esto. Dime. ¿Cuando una función recibe como parámetro un const significa que dentro no solo va a ser leída o que le tienes que bajar algo que sea const en el juego? Cuando una función recibe como parámetro algo const. Es lo que te refieres. Algo como esto. Por ejemplo, yo creo una función. ¿Sí? Algo como esto. Esto significa que lo que yo recibo es una referencia a un sprite de solo lectura. O sea, que si tú vas a función, le pasas un sprite que no sea de solo lectura, ¿te va a decir...? No. Yo le puedo pasar un sprite de solo lectura, pero a la función le va a llegar una referencia a ese sprite y la referencia que le llega es de solo lectura. Y significa que la función, a través de esta referencia, no puede modificar el original. ¿Vale? Yo paso un sprite y el sprite se convierte en una referencia a ese sprite, pero esa referencia es de solo lectura. Dime. Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre poner el const antes del tipo que va a ser constante o después? Porque yo tengo la costumbre de ponerlo después del tipo y no se es igual. ¿Vale? Siempre que no sean punteros, no hay ninguna diferencia entre poner el const antes o después. ¿Vale? De hecho, a eso se le suele llamar east const y west const. ¿Vale? Al este y al oeste. ¿Vale? Si lo pones aquí, el const sprite o lo pones así, aquí no va a haber diferencia. Sin embargo, si lo hago con un puntero, hay una diferencia. Y es que yo puedo tener un puntero a datos constantes o un puntero constante a datos. Es decir, yo puedo decir que lo que no voy a modificar es aquello a lo que apunto o que lo que no voy a modificar es la dirección con la que apunto. ¿Vale? Porque si os fijáis aquí, yo he creado un puntero que no modifica los datos a los que apunta. O sea, pero mi variable psp, que es el puntero y que tendrá la dirección, imaginemos, 1000, aquí le hago un más más y pasa a valer 1001. Y luego le hago más más y pasa a valer 1002. Y le hago más más y pasa a valer 1003. Bueno, cada más más suma 4 porque es un in 32, pero bueno, eso es lo de menos. Estoy modificando la variable psp. Esa no es de solo lectura. Lo que es de solo lectura es aquello a lo que apunta. Por poner el const ahí. Si pongo el const al otro lado del puntero, le diré, oye, estoy apuntando algo que puedo modificar, pero no puedo modificar el puntero. ¿Vale? Y si pongo el const en los dos lados, no puedo modificar ni el puntero ni aquello a lo que apunto. Pero eso es con los punteros, ojo. Cuidado que eso es controvertido. ¿Vale? Tenéis que tener cuidado con eso. Si no es con los punteros, con otros tipos, da igual. Porque no hay esa diferenciación.